Tienes que hacer un lanzamiento de superhéroe. ¡Espera por eso! ¡Un lanzamiento de superhéroe! Es muy difícil en tus pies. Solo he visto las cosas que la gente retuitea por Twitter y demás, pero no le he echado un vistazo a la página de Galio. Y de hecho todavía no he mirado sus habilidades. Solo he visto lo que se ve en el... ¡Vale, ya me quito la puta gorra! ¡Hay que joderse! ¡Qué pesados sois! ¡Tronco! Muy bien, aquí está Galio. Primero de todo, Chad, ¿qué os parece estéticamente el personaje? Porque es un cambio grande con respecto al viejo Galio, ¿vale? O sea, el viejo Galio... Ambos se nota que son como gárgolas, pero este es más realista, mientras que el otro Galio era como de juguete. No sé, en mi opinión. Este es una estatua. Una estatua imponente, además, ¿vale? No sé, me gusta bastante. Estéticamente me parece una pasada. Da miedo, sí, sí. Es muy serio. Pero me gusta. Me gusta. O sea, el viejo Galio es que, ya os digo, en comparación con este, parece de broma. No sé, a mí me gusta. Además, tiene como la corona esta en la cabeza. Dorada. El contraste, además, de los colores blanco y dorado, me gusta un montón cómo le queda. Creo que está bastante bien. Le pega mucho a Demacia. Se supone que Galio, al menos el viejo Galio, era el protector de Demacia o algo así. O el defensor de Demacia, no me acuerdo. Ahora parece que es Galio el coloso, simplemente. No me gustan los colores. A mí me gusta. A mí me gusta. Pero bueno, para eso tenemos las skins también. Ahora luego veremos las skins. De las skins no he visto nada. Ahí sí que estoy virgen. Yo no despierto hasta que llega la hora de aplastar cosas. Y estoy despierto. Acechando con descaro sobre los muros de Demacia, el coloso mantiene sus labios sellados. Los ancianos hablan de tiempos pasados en los que el poderoso hombre se hirguió. Era un hombre. Bueno, supongo que le han cambiado el lore. Vamos a verlo. No tengo ni idea. El poderoso hombre se hirguió para defender a las masas. Muchos dudan de estas leyendas, pero el coloso se mantiene a la espera como una luz aprisionada. Cuando más se le necesite, volverá a estirar sus imponentes extremidades. O sea, que ya no es una gárgola. El viejo Galio era una gárgola. Este es simplemente un coloso. Un gigante. Un gigante que, bueno, como algunos sabréis, otros imagino que no, en el LOL, lo que viene siendo en la grita del invocador, reducen el tamaño de los campeones que son más grandes. ¿De acuerdo? Aurelion Sol, por ejemplo, tiene un tamaño ridículo. Es como tamaño de una galaxia o algo así, una gilipollez. Y Malphite, por ejemplo, tiene el tamaño de una montaña. Sin embargo, luego en el juego es ridículo. A ver si le hacen un recuerdo visual de una vez. Y supongo que Galio es lo mismo que Malphite, en ese sentido. Vale, pasiva. Aplastamiento colosal. El siguiente ataque básico de Galio inflige daño mágico adicional en un área y progresa con su daño de ataque y resistencia mágica adicionales. El enfrentamiento de aplastamiento colosal se reduce cuando las habilidades de Galio golpean a un solo campeón. Una vez por hechizo. Es un golpe en área, supongo, que hace daño mágico. No tiene mucho misterio. Ok. Progresa con su daño de ataque y resistencia mágica adicionales. Vale. Eso es interesante. La Q. Vientos de guerra. Esta es la que, digamos, de todas las habilidades, junto con... Creo que el taunt está en lo W. No estoy seguro porque no las he visto bien las habilidades, ¿vale? Pero esta es la que más me recuerda al viejo Galio. Esta es la habilidad que más me recuerda al viejo Galio. Galio dispara dos ráfagas de viento que infligen daño mágico. Cuando las dos ráfagas convergen, se forma un vórtice que inflige daño adicional, que en parte depende de la vida máxima del objetivo. Vida máxima del enemigo, no de Galio. Es muy como la antigua. No sé, inicialmente me recuerda a la Q antigua. Pero es viento como la E suya. No sé. Todavía conserva parte de su esencia, en mi opinión. Vale, aquí es donde creo que está el taunt. No estoy seguro. Escudo de Durand. Pasiva. Vale, esto es una pasiva. Si Galio no recibe daño durante un periodo determinado de tiempo, gana un escudo que absorbe daño mágico. Debe ser este que vemos aquí. Que lo hemos visto también en la Q. Se ve que cuando pasa un tiempo, pues Galio tiene un escudo permanente de daño mágico. Hasta que se lo quitan. Entonces se reseteará el cooldown. Vale. Si mantienes la habilidad pulsada... Parece que hay dos fases de la habilidad. Mantener pulsada la W hace que Galio cambie a modo defensivo, por lo que gana reducción de daño, pero pierde velocidad de movimiento. El periodo de carga de esta habilidad no se puede interrumpir ni siquiera con control de adversario. Vale. Pierde velocidad de movimiento. Hay campeones que tienen habilidades que al canalizarlas, como Xerath con la Q, por ejemplo. Xerath cuando canaliza la Q, es que aparte de ganar más rango en la Q, se vuelve más lento. Pues supongo que Galio lo mismo. Entra a modo defensivo, gana mucha reducción de daño, pero pierde velocidad de movimiento. Lo bueno es que no pueden interrumpir el casteo de la habilidad. Y cuando la lanza, la habilidad, Galio provoca a los campeones enemigos cercanos. Es el taunt. El alcance de la provocación y su duración aumentan dependiendo del tiempo que haya pasado en posición defensiva. Pues lo mismo que Xerath en ese sentido. Cuanto más tiempo castea la habilidad, la W, luego aumenta la duración y el área del taunt. Ok. Se vuelve muy lento. Un poco raro el final, ahí lo dejan solo. Ok. Vale. Tiene buena pinta el campeón. Eso sí. Esto lo hablaba con Andy antes de empezar el stream. Es como que le han quitado parte de la esencia antimago. Sigue teniendo cierta identidad de antimago, como antes. Pasa que antes era mucho más. Al menos que me lo haya perdido. Igual está como pasiva en el ulti. El viejo Galio, recuerdo que ganaba a P haciéndose resistencia mágica. ¿De acuerdo? Hay pocos campeones que tengan esa identidad de antimago, como Skasadin, por ejemplo. Galio, el viejo. Y que lo quiten... No sé. Me gusta que hayan antimagos en el juego. Galio salta hacia atrás para asestar un golpe, un épico golpe directo. Tras un breve lapso de tiempo, arremete hacia adelante infligiendo daño mágico a los campeones y aturdiéndolos. La embestida de Galio se detiene al colisionar con un campeón o con el terreno. Este creo que está bastante claro. Mola un montón, porque el campeón tiene como estilo. Con las postulitas que hace y demás. No sé. Mola. Muy bien, pues un knock-up. Simplemente. Vale, y el ulti. Este creo que es el que todos queríamos ver. Entrada heroica. Madre mía, es que es una pasada. Hasta con la cámara que se hace para atrás. ¡Qué guapo! Es como la Q de Aatrox, pero bien. Es como la Q de Aatrox, pero decente. Es el ulti de Malfite global. Bueno, global, semi-global. Aunque bueno, no sé qué nivel tiene. Nivel 18. Si es nivel 3, nivel máximo, o ganando rank. Bueno, vamos a verlo en la descripción de la habilidad. Galio elige la posición actual de un aliado. ¡Ah! ¡Coño! Pensaba que podías elegir dónde lanzarlo. En cualquier área. Por eso había dicho del ulti Malfite. No. Parece que se lo tiras a un aliado. Vale, vale. Y se pone en medio del aliado y los enemigos. Joder, eso mola. Galio elige la posición actual de un aliado como su punto de aterrizaje. Lo que otorga a este la reducción de daño del escudo de Durant, la W, durante unos segundos. Después salta en el aire y se abalanza hacia el lugar en el que estaba su aliado, elegido, cuando Galio activó entrada heroica. Me acabo de acordar de... ¿Cómo era la entrada de superhéroe de Deadpool? Cuando aterriza inflinge daño a todos los enemigos en la zona y los aturde. El aturdimiento dura más para los que se encuentran en el centro de la zona de aterrizaje. Sí, y además de aturdirlos, ¿no los desplaza? Sí, sí. A estos los desplaza hacia atrás y a Sion hacia arriba, que está más cerca. Os veo que a aturde se refiere a eso. Porque no los stunea. Normalmente cuando stuneas a alguien sale un simbolito encima suya. Es un knock-up, knock-up-back. Evidentemente en el aire pues están aturdidos, pero... Mola. El ulti es una pasada. ¿Galio support? Pues no lo sé, pero podría ser. Podría ser. Podría valer, no me extrañaría. Lo que pasa es que los supports tanques están un poco de capa caída, en mi opinión. A mí me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho los supports tanques. Me encanta Leona, me gusta mucho Brown también. Pero creo que ahora mismo, donde hay una Zira, un Brand, cosas así. Galio y jungla. La nueva pasiva, depende del cooldown que tenga la nueva pasiva así de pegar en área. A lo mejor funciona un poquillo en jungla. Bueno, espérate, sí. De eso... Sí, puede que funcione en jungla. De hecho, tiene bastante áreas. Va a depender de los cooldowns. Si se parecen algo al viejo Galio, no va a poder. Más que nada porque va a tener unos cooldowns de la hostia. Y va a gastar un mana de la hostia con las habilidades. Pero si no, ya veremos. Ah, no está mal, no está mal. Parece además que puede ser, si no viable, semi-viable en diferentes roles. Lo cual mola. Lo cual está bien. A mí me gusta tener variedad. Me gusta mucho. De hecho, no me gusta nada cuando cogen un campeón que a lo mejor era semi-viable en ciertas circunstancias, en otra línea. Y le hacen un rework y le joden esa característica, ¿sabes? Yo qué sé. Como cuando cambiaron a Tristana y jodieron bastante a Tristana a P. O G. Maestro G también, por ejemplo. No sé cómo lo hago para acabar siempre en medio de todo. Jugar con Galio. Galio es un guardián frío como la piedra al que le encanta hacer entradas triunfales en los combates de equipo. Tiene más cualidades de tanque que la mayoría de los usuarios de magia. Aplasta cráneos desde el frente de batalla y se llena de gloria con sus tumultuosas provocaciones. Galio quiere golpear al enemigo, pero también quiere que lo golpeen a él. No importa quién ataque. Las totos vivientes solo necesitan desentumecer las extremidades que ha tenido dormidas durante tanto tiempo. Preferiblemente a base de machacar a mucha gente. No sé, tiene cierto estilo. Me recuerda un poco a un... Míralo, poniendo poses y demás. Me recuerda un poco a un luchador de estos de wrestling, ¿sabes? De lucha libre. En la fase inicial de Calles, Galio puede asesinar súbditos con un torbellino de efecto en área provocado por su pasiva, su Q y su E. Esto le da más tiempo para generar presión a su... Bueno, eso habrá que verlo. Para generar presión a su alrededor de forma global con su definitiva entrada heroica. Los jugadores más sabios de Galio prestarán atención a las barras de vida de sus aliados y buscarán la oportunidad perfecta para alazarse con valentía a los cielos y salvarlos. Desde que estoy jugando tanto a Gunplank, debo decir que los campeones con ultis globales o con mucho rango me llaman mucho la atención. Prácticamente, a ver, Twisterfield lo he jugado desde hace muchos años, lo llevo jugando, pero empecé a darle bastante más caña cuando empecé también a jugar a Gunplank porque me daba cuenta de que miraba mucho más todas las líneas cuando los jugaba. Si no tienes mucha visión de mapa, de hecho, sueles estar siempre centrado en tu línea y no te das cuenta cuando está pasando algo en tu propia jungla o al lado, ¿sabes? Está bien cambiar y probar este tipo de campeones con ultis globales porque te obliga a mirar otras líneas. A lo mejor al principio no, y de hecho te parece que los estás jugando mal precisamente por eso, pero poco a poco con el tiempo te vas fijando más en esas cosas. Está bastante bien. Así como recomendación, os lo dejo. Si creéis que os falta visión de mapa, probad Gunplank, Shen, Twisted Fate, Nocturne... Bueno, Nocturne directamente es jungla, así que deberías tener visión de mapa. Mientras de guerra, permite que el coloso derribe a los enemigos desde lejos, pero el resto de su kit recompensa los combates más cercanos y físicos. Cuando se encuentra en el centro del revuelo, puede golpear a todo el mundo a la vez con sus poderosos ataques básicos y con puñetazo justiciero. Cuando los compañeros de Galio se acercan, puede protegerlos con la provocación masiva de escudo de Durán. Tiene gracia, hemos puesto la antigua definitiva de Galio en su W. Cuando los compañeros de Galio se acercan, puede protegerlos con la provocación masiva de escudo de Durán. Mantiene gracia, hemos... Vale, os acabo de leerlo. No sé, parece que va a tener una teamfade bestial. No solo por el ulti, sino el resto de habilidades. Parecen muy gordas para una teamfade. Debilidades. Galio es perfecto para iniciar batallas épicas, pero no es tan buena a la hora de escapar de ellas. La embestida con retardo de puñetazo justiciero puede ser bloqueada o esquivada fácilmente y entrada heroica puede cancelarse con los aturdimientos e inmovilizaciones de los enemigos. Cuando hace una entrada triunfal, suele quedarse ahí hasta el sangriento final. Galio también suele tener dificultades contra campeones que pueden igualar su potencial para asesinar súbditos y merodear por otras calles, como Aurelion Sol. Y aunque la gárgola no depende tanto de los objetos de resistencia mágica como antes, sigue teniendo problemas contra equipos con mucho daño de ataque. El cetro abisal sigue siendo su objeto básico, aunque no será muy útil contra un Zed que esté muy fuerte. Ya. A ver, esto es lo típico. Hay muchos tanques que les pasa esto, que son de entrar en la pelea y dar vueltas en medio de la pelea, como Amumu. Amumu se mete en medio de todo el follón y recibe palos hasta que lo matan o se acaba la teamfight y sobrevive. El cetro abisal sigue siendo su objeto básico. Acabo de leerlo esto. Vale, estas son algunas de las animaciones que tiene. Los towns y esas mierdas, supongo. A ver las skins. Esta es la de Comando. Está bastante claro. La verdad es que mola un huevo. ¡Guau! La de Comando ha pasado de ser una skin feísima a estar guapísima. ¡Hostias! ¡Cómo mola! Me gusta mucho la de Comando. Esta es la de Galio Gallardo, como mierda se llame. Se parece bastante. Dentro de que el nuevo Galio es bastante diferente ya de por sí. Hola, ¿esta cuál es? ¿Esta cuál es? Molaría que pusieran el puto nombre de las skins. ¿Cuál es esta skin? ¡Mola un huevo! ¡Chat, ayudadme! ¿Cuál es esta skin? Galio Encantado. ¡Es la azul! ¡Hostias! Pues se la han sacado, tío. Vale, vale. Gracias, Chat. Gracias. Galio Encantado, sí. ¡Qué fuerte! Es que no se parece nada. Pues me gusta mucho cómo ha quedado. Me gusta muchísimo. Esta es la legendaria, que creo que la tengo, de hecho. La he usado una vez. La legendaria mola, la verdad. Y más si ese es el bug con el portal. Está bastante guapo. ¿Cómo se llamaba? Esta es la de Hextech, ¿verdad? Sí, esta es la Hextech. La más barata. Sí, esto es una cosa que me gusta de los reworks. Hacen los reworks estos visuales, bueno, visuales y de habilidades también, pero las skins más baratas les dan mucho cariño. Debo decir, con Warwick también. Las skins baratas, que en la mayoría de los casos eran simples reworks, las hacen muy chulas. Muy bien. Plastdown. Tengo curiosidad por saber el burst que tiene. ¡Hostia, loco! ¡Hostia, loco! Pero no lo ha cargado casi. ¿Habéis visto el rango que ha tenido el Taunt ahí? Casi no lo ha cargado. Ah, bueno, sí, espérate. Lo estaba cargando desde hace un rato, ¿no? ¿Cuándo se ha puesto a cargarlo? Ahora. Pues... No lo ha cargado tanto. Le ha dado a Fiora, que está aquí. ¿A Brown le ha dado? No, a Brown no le ha dado. Vale. Me ha parecido ver la partícula del Taunt en Brown. No, no. Era su Flash. Era el Flash. Me he confundido. Igualmente tiene muy buen rango, ¿eh? ¿Dónde está Galio? Ah, vale. Llegará con el ulti. Míralo. Es impresionante el ulti. Me encanta. El ulti de Galio. No está mal de daño, por lo que estoy viendo ahora. Claro, se lo está haciendo una de carry. Ya sabemos lo que pasa con esa de carries en 2017. Tengo curiosidad por ver el burst que tiene, porque el viejo Galio se caracterizaba por tener bastante burst. Al menos llegado a cierto punto de la partida, cuando ya tenía algunos ítems. La skin básica... Me encanta. El diseño básico del nuevo Galio me encanta. En serio. Me gusta mucho como lo han dejado. Ahí con el... El blanco y el dorado. Skin de Comando. La skin de Gallardo es prácticamente igual. Ha cambiado un poco, creo. Me gusta mucho esta skin, tío. Uh. Uh. Me parecen los muertos que van a darle su alma o algo así. En el infierno. Ja, ja. La legendaria de Galio, el Splash, mola bastante. Hay que reconocerlo. Y esta es la Hextech. Ese es el vídeo que ya hemos visto. ¡Todos! Si no lo habéis visto, podéis echarle un vistazo en el canal de Revenant. Que creo que ha borrado el vídeo ya. Vamos a dejarlo ahí. No entremos en dramas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!